Esta es la página oficial del party BoncheVIP.com Estás en el Bonche con Bonche VIP El pasado sábado 9 de junio se llevó a cabo un verdadero Bonche VIP En Euro Altina Lounge Donde fueron celebrados los 30 años de nuestro reportero gráfico Willy Escobar, el lente mágico de Bonche VIP Quien rodeado de familiares, amigos y personalidades de la Gran Manzana Formaron un reventón por todo lo alto Que contó con la participación de los más pegados artistas urbanos dominicanos La Materialista y Chimbala Quien pusieron a gozar a todos los presentes Todo bien aquí, contentísima Estás celebrando el cumpleaños esta noche Y también celebrando ya la despedida de Mirina Así que contentísima Yo te bendiga, te llena de mucha vida y salud Y sigan ahí Y seguimos aquí en Euro Altina En una celebración en grande, compadre Bonche VIP Esta de fiesta Y me encuentro con uno de los encargados de promoción de aquí de Euro Altina Eladio Castro, un placer Bienvenido a Extremo Extremo Bonche VIP Cuéntame Gracias, gracias Para nosotros es más que un placer que tú nos visites Y tú puedes ver ya el ambiente que tenemos en este prestigioso lugar Así es Euro Altina ¿Qué ofrece a la Ciudad de Nueva York? Mucha competencia aquí en el Alto Manhattan Pero que, convénzame a mí para yo venir aquí a Euro Altina Para ver que lo que es Todo depende a lo que tú le llames competencia Porque verdaderamente quien tiene la comunidad con uno No tiene competencia Porque los seres humanos o los negocios Vivimos generalmente de la comunidad Euro Altina es el lugar que prestigia a la comunidad dominicana Podemos decirte que estamos trabajando No solamente con los artistas dominicanos Que le damos la prioridad Sino más bien que trabajamos directamente con cada uno de los pueblos Que le dedicamos fiesta para los pueblos Puedo decirte que el caso mío que soy de Santiago Rodríguez Ya el marzo 3 de este año A casa llena Aquí con aguacate y querubanda Fue la fiesta de los sabaneteros De la gente de Santiago Rodríguez Pero por ahí viene la fiesta de Baní Que es el 14 de julio Como la fiesta de la gente de San Juan La fiesta de la gente de Moca Etcétera, etcétera De manera que este es el lugar Que el pueblo dominicano La diáspora dominicana ha escogido Para celebrar sus fiestas Pero eso está excelente Eso es un buen punto O sea, los de Banilejo Los de Asuano Los de San Cristóbal Van a celebrar toda su fiesta Aquí en Euretina En la 207 Y no solamente eso Que vienen a celebrarla Sino por lo menos Se capitalizan Ganan dinero Para devolverle a su patria chica El orgullo que ella le sustenta No, pero el adiós nada Mándele una reiteración Para que venga a disfrutar Lo que es Euretina Aquí en la 207 En el Alto Manhattan No solamente la invitación la hago yo La hace también Santiago Quesada La hace María Pizarro Que también la persona fuerte de aquí La que tiene el control Al igual que nosotros Que nos denominan promotores Pero verdaderamente Es lo que somos Somos muchachos del patio Muchachos del pueblo Del pueblo Que queremos siempre Que nuestra dominicanidad Y los latinos Vengan a disfrutar aquí De manera que Para nosotros Es motivo de gran satisfacción De que tú vengas Y continúe viniendo A este Que es Eurelao El Tina El mejor sitio El sitio que prestigia La dominicanidad Nada, vamos a seguir disfrutando Las imágenes Las vamos a llevar aquí Por el ente mágico Del festejado Willy Escobar Ya lo sabe Seguimos en Euretina Así que baila con los pies Así que baila con los pies Con los pies Con los pies Dale una pata Dale una pata Rompé Dale una pata Dale una pata Cuidado Gracias.